Mutua Tinerfeña patrocina este espacio. 32 equipos, 8 por categoría se disputarán entre el 22 y el 26 de junio en Los Realejos, el cuarto torneo interinsular de fútbol base Tenerife Elite Cup, una iniciativa que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Donde intentamos vincular el deporte que más les gusta y que suelen practicar a lo largo del año con la mezcla de valores como el trabajo en equipo, el estar con la familia, el intentar volcarlo, vincularlo al turismo como unas vacaciones y como algo más allá de lo meramente competitivo que se encuentran, valga la redundancia, a lo largo de la temporada estival. Pero a veces pequeñas aportaciones y pequeños granitos de arena de muchos logran que se realicen grandes montañas. Y si podemos aportar además a nuestra juventud, que es nuestro futuro, algunos valores, pues entonces para nosotros es una apuesta en la que tenemos que estar y por eso estamos apoyando hoy nuevamente. Gracias a la aportación de Mutua Tinerfeña, cientos de niños y jóvenes formarán parte de este prestigioso torneo que se disputará por tercer año consecutivo en los realejos municipios del Valle de la Orotava que siga apostando por organizar importantes eventos deportivos. En el mes de junio vamos ya sobrados, ya creo que con lo que tenemos programado y lo que está por cerrar yo creo que estamos por arriba de las 300 actividades al año. Mutua Tinerfeña ha patrocinado este espacio.